Sin más información, el abierto de Australia Serena Williams y María Charapova continúan con paso firme. La número 1 del mundo tuvo premio extra en el segundo turno de la Road Laver Arena al ser la primera jugadora en llegar a la marca de 70 victorias en el Grand Slam, gracias a su aplastante derrota de 6-1 y 6-2 sobre la taiwanesa Su Wei Si, número 90 del ranking mundial en una hora de juego. Por su parte, Charapova logró otra clara victoria. Esta vez superó 6-2 y 6-1 a la Bielorrusia Aleksandra Sosnovich, ubicada fuera de las 100 mejores del mundo y que en el debut cortó una racha de cuatro derrotas seguidas en el circuito grande. La campeona en Australia 2008 aplastó a la debutante absoluta en este torneo y sumó su victoria número 50 del éxito en Melbourne. Y el boxeador Manny Pacquiao confirmó que Tim Bradley será su último rival en el ring. Manny Pacquiao, quien fue descrito como el pugilista más dominante de la última década, el más dominante de su era, el promotor Bob Arum reiteró su decisión de colgar los guantes para ponerle punto final a una ilustre carrera boxística de 20 años el próximo 9 de abril, cuando se enfrenta a Tim Bradley en el Grand Garden Arena del hotel MGM Grand en Las Vegas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!